¿Qué es el proceso de transición agroecológica? En principio, bueno, el proceso de transición agroecológica es algo que no se inicia recientemente, sino que tiene una historia y que tiene que ver con la estación experimental del INTA, acá en el Valle Inferior, de la mano de grandes referentes como, bueno, Brunilda Sidoti, Teresa que nos acompaña, hace ya más de 15 años se empezaron a hacer ensayos para producir de una forma más cuidada, sin uso de agroquímicos, sin uso de fertilizantes de síntesis química. El módulo, como dice Guille, el módulo agroecológico de la estación experimental tiene varios años, en el cual justamente se quería demostrar que era posible la producción agroecológica llevó tiempo, por supuesto, y lo que estaba faltando es trasladar esta experiencia y poder justamente producir en el valle y llevarlo adelante por los productores nuestros, nuestros de nuestra zona. Desde hace un año y medio se está desarrollando este proceso de producción de transición en la agroecología en el Valle Inferior, y ha sido muy importante la incorporación de Nico Seba, nuestro compañero becario Intaconicet en el grupo, y es así que somos muchos, por supuesto, y a esto fundamental, hay que decirlo, el grupo de consumidoras del valle, de Viedma, el grupo Alimenta, que nos está acompañando y está acompañando, por supuesto, a los productores. Tratar de acompañar a los productores ahí, en eso que es un cuello de botella, brindándoles la posibilidad de vender productos que producen y de empezar a diversificar. Todavía falta trabajar en lo que es el cambio cultural de quienes consumen, de empezar a apostar a un consumo más responsable, y eso también va a ser el trampolín para que los productores empiezan a visualizar que esto funciona, y que producir de forma responsable también es algo que tiene sustentabilidad económica, y bueno, todo es una cadena, todo es una ruedita que se pone a andar. La agencia de extensión de acá del INTA Patagones, en el programa Pro Huerta, en el marco de mi actividad como técnico del programa, hacemos actividades relacionadas con la producción agroecológica, esta que estamos llevando acá es una de ellas, es la venta de productos agroecológicos mediante la modalidad de bolsones. Lo hacemos en conjunto con el gremio... Hasta ahora el balance es positivo, la verdad que las expectativas se han visto sobrepasadas, o sea, no esperábamos semejante aceptación, nos pusimos un objetivo de 100 bolsones y superamos esa cantidad y aumentamos. Son varias instituciones que participamos, que ayudamos en la logística para que la verdura llegue, o los productos en general lleguen, desde el productor a manos del consumidor, tratando de que el circuito de comercialización sea lo más corto posible. En el cartazo particular nuestro, acá de Patagones, digamos, la producción hortícola es mínima, pero pudimos acercar algo de frambuesa, que se está produciendo en la zona de Laguna Grande y el Carrizal. Por el momento, los bolsones constan de algunas verduras, son todas de estación, lechuga, zanahoria, remolacha, acelga, cebolla de verdeo, rúcula, chicoria, albahaca, como ya dijimos, frambuesas, pero ni bien vaya avanzando la temporada, vamos a tener otras verduras que se van a ir sumando. La información llega al consumidor mediante redes sociales, mediante vía telefónica, de boca en boca.